...mucho del agua y esta es una oportunidad para mí para hablar del agua. Y estoy temblando como una hoja, ¿viste? Dice Liliana Bodoc, la lluvia es agua que saltó al abismo, el mar es agua bravía, el llanto es agua picante si baja por tus mejillas, agua con hueso es el hielo, agua rota la cascada, agua obediente el arroyo que baja por las montañas. Cuando el agua tiene sed, desaparece la playa, Agüita del río marzo, fresca y clarita, libre como venís, No ande a corralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa, tampa el camino y no se puede seguir, Solo queda ver si uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lado profundo que no quiere salir, Agüita que hay en mis ojos, siempre andarás en mí, Y que rebalsa de nostalgias, siempre andarás en mí. Agüita que hay en mis ojos, siempre andarás en mí, Agüita que hay en mis ojos, que con los vientos te has alejado de aquí, Queda tu regalo en el suelo Siempre andarás en mí Siempre andarás Queda tu regalo en el suelo Siempre andarás en mí Siempre andarás